Sería inevitable preguntarte cómo ves el gobierno en el cual estamos transitando, tanto municipal como provincial. Creo que lo más importante, Miki, es contextualizarlo. Hoy vivimos una situación donde estamos contando estos temas que, por ejemplo, el caso de PAMI no sucedía en el gobierno, no pasaba. Hay cosas que, como siempre digo, no hay que ser ni blanco ni negro, ni que estaba todo bien en el gobierno nuestro, porque no era así, o en el gobierno nacional, digamos, como siendo parte de ese proyecto, ni que ahora está todo mal, porque tampoco es así, pero sí es importante marcar algunos temas, me parece, con respecto a temas importantes como, por ejemplo, el empleo. Me parece que hay temas que antes, digamos, no se hablaban y ahora se empiezan a hablar con más énfasis, porque empezamos a ver cierres de fábrica, empezamos a ver sierra grande, por ejemplo, con la sierra de la minera, donde hay más de 200 despedidos, en la zona del petróleo con miles de personas suspendidas. En el caso del turismo, hoy escuchaba en la radio en Pinamar, hablaban del 50% de la zona atlántica, el 50% de baja de turismo en toda la zona atlántica. Ahora, bueno, lo de los decretos realmente ha sido, bueno... Es una locura. Una locura y por suerte... Una locura que igualmente se retrotrajo en dos. Por suerte digo que hay, por lo menos, reacción. Pero bueno, lo más importante me parece, Miki, que en ese contexto donde hay despidos y donde hay baja en la actividad económica, porque nos hablan de reactivación económica que nadie la vio, porque hasta ahora lo que vemos es baja en la construcción. ¿Y qué pasa que no pasa nada en Bariloche? En Bariloche, en este país, ¿qué pasa que no pasa nada que la gente no reacciona? ¿Qué pasa, Maru? Bueno, creo que es un proceso, Miki. Creo que, digamos, hubo un gobierno nacional, provincial y municipal que ganaron las elecciones y que la gente, por supuesto, como es lógico, cada uno de nosotros, en el caso nuestro es la oposición, planteamos algunos temas, pero también, digamos, la gente es la que apostó ese proyecto y es la que de alguna manera también sostiene o no. Por eso creo que va a ser muy importante las elecciones legislativas de este año, donde se eligen diputados nacionales en todo el país. Y ahí me parece que va a ser... ¿Y de acá, de acá de Bariloche, quién va a la mandada? No, y eso lo va a discutir el Partido Justicialista. Creo que hay... Bueno, en el caso de la provincia de Río Negro, Emilia termina su mandato, así que es una de las posibles candidatas a diputado nacional. Creo que ha hecho un excelente rol durante estos cuatro años y muy preocupados con el tema del gobierno provincial. Hace poquito estuvo acá el gobernador, donde dijo que estaba en una situación muy complicada para pagar los sueldos, donde ya ha puesto un límite a las paritarias del 17% a los trabajadores, que dijo que si no los aceptan van a ser realizadas por decreto, con lo cual me imagino que va a ser una situación de conflicto importante con los docentes y con los empleados, con los trabajadores de la salud, con los trabajadores con la policía, bueno, con todos los sectores públicos. Así que muy preocupados, porque en definitiva nadie quiere ningún incendio en la provincia de Río Negro. Hemos sido noticia en los medios nacionales por este tema de la posibilidad de una situación de que no se puedan pagar los sueldos. ¿Te pasa que imaginate que a alguien que no le puede pagar un sueldo, lo estás agitando de una manera que reaccione con violencia? Bueno, por eso digo, y lo que no se ve es una reacción clara del gobierno provincial frente al gobierno nacional, no se ve una reacción clara respecto del posicionamiento del gobierno provincial, del gobernador, donde uno se siente con hechos de inseguridad, un muerto, una persona muerta por mes en San Carlos de Bariloche, digamos, situaciones que se van agravando, que nadie dice que no existían, Miki, sino que se van agravando justamente por esta falta del Estado, esta falta del Estado presente en los barrios, del Estado presente, en los distintos temas de la vida cotidiana. Y realmente nos preocupa, por eso me parece que en las elecciones legislativas de alguna manera se va a poner blanco sobre negro en todo el país. La oportunidad es la oportunidad, porque a lo mejor mucha gente no sabe qué significa en sí, pero digo, es la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos, en este caso, de demostrarles, de decirle al gobierno, porque hay mucha gente que no se anima a decirlo, que votó al gobierno del presidente actual, del gobierno actual, digo, y que no se anima a decirlo, porque le da vergüenza, porque lo hizo, y hoy no sabe dónde meterse, porque se da cuenta que la situación es real. Por más que hay gente que esté bien, o que está medianamente bien, porque trabaja, porque naturalmente, igual hay mucha gente que está mal. Mucha gente que está mal, mucha gente que pierde el trabajo, muchos abuelos que no pueden ir a sacar su medicamento en PAMI, mucha gente que no puede ir de vacaciones porque no le alcanza. Yo creo que hubo un blindaje político en cuanto a lo mediático para que no se sepa cuál era la realidad. Y además, Miki, también es importante que la justicia actúe, justamente en los casos de corrupción, en los casos donde, como vos decís, cuando se han acusado de robar, de llevar, de los bolsos, de López, que todas aquellas personas que han cometido un delito, vayan presas, tengan un proceso como corresponde, es lo que corresponde, y así actúa en cualquier país democrático del mundo, que tiene que ser, para poner blanco sobre negro, porque si no, este que pasa que no pasa nada, es porque el descreimiento hacia toda la dirigencia política, que, como digo siempre, no es la dirigencia política, es la dirigencia sindical, es la dirigencia empresarial, es la dirigencia de las cámaras, de las organizaciones, todas las dirigencias se ponen en cuestionamiento. ¿Y a dónde termina uno cuando se cuestiona todo? En el que se vayan todos, y ahí termina la crisis del 2001, de la cual no queremos nadie volver atrás. Entonces, tenemos que respetar las autoridades que se eligieron, tenemos que seguir adelante, y cuando no estamos de acuerdo, tenemos que salir a reclamar, a protestar, a meter un amparo, que es lo que hace cada uno desde su lugar, justamente, y que ahí es donde, por eso digo que para nosotros tiene que ser un orgullo, cuando los diputados y los senadores, sean del partido que sea, porque tenemos a una senadora como Magdalena Odarda, que está permanentemente, todo el tiempo, también, hablando de los diferentes temas, o sea, Silvina, digamos, cada uno de nuestros representantes, ponen sobre el tapete los temas que importan, que es, que no me alcanza para llegar a fin de mes, que no me alcanza para ir al supermercado, que no me alcanza para hacer un medicamento, que no puedo tener una vacación digna, ¿no? Porque en definitiva, todos esos derechos adquiridos, las paritarias libres, las vacaciones, todas esas son conquistas que logró el peronismo, allá en la época de Eva y de Perón, y que debemos, desde los diferentes lugares, luchar, más allá de la ideología del partido que sea, Miki, luchar, no para retroceder, no podemos retroceder, y no podemos permitir nadie retroceder, y en eso, es la lucha que nos une, porque en definitiva, esa es la lucha que nos une, y porque lo único que queremos es ver un país, con la salud, con la educación, con la tierra, con la tierra, hoy hablaba la mañana con el diputado Doñate, 25 mil tierras se recuperaron en Río Negro, a partir del trabajo que hizo la comisión de tierras, el ex intendente César Miguel, Julieta Wallace, en esa comisión, que estaba de tierras, 25 mil tierras se recuperaron en Río Negro, ¿qué hizo el gobierno provincial de Alberto Beretinex? Nada, absolutamente nada, digamos, hay un fallo que esas tierras pasan al gobierno provincial, y el gobierno provincial no instrumentó nada para volver esas tierras, bueno, esas son las cosas que tenemos que poner en el tapete, y que es nuestra obligación, porque en definitiva, esas son tierras que tienen que ir para los vecinos, y las vecinas del Bolsón, de Bariloche, y de cada uno de los que vivimos en este hermoso suelo. ¿Y Maru Martín qué va a hacer en la legislativa? No, ¿le crecieron algo? ¿Diputada? No, nosotros vamos a acompañar, no, quieta en absoluta, vamos a acompañar, y estamos trabajando todos los días, porque nos parece que es muy importante recuperar el gobierno provincial, ahora el viernes vamos a estar con mi querido amigo Martín Soria, vamos a estar en esa fiesta maravillosa, acompañándolos, y justamente trabajando muy fuerte para que la provincia sea la provincia soñada que tanto deseamos, que deseó, porque él no me lo dijo, que deseó el gringo, el otro día hablábamos por teléfono, aquí hicimos una comunicación telefónica, y yo le dije, ¿vas a hacer como? Y me dice, y me dio esto, toda una entrada sin decírmelo, pero sí, él quiere. Y creo que es un excelente intendente, que va por su segundo periodo, y ha hecho un trabajo excelente. Yo pensé que María Emilia iba a querer ser intendente de Roca. También puede ser, también puede ser, es un excelente dirigente. Me parece que sí. Pero bueno, lo importante es eso, que cada uno de su lugar aporte a una provincia que no tenga que, que no se haya rifado la plata, a una provincia que se ha robado los cuentos. Hablando de la plata, porque no quiero pasar el tema, nos tenemos que ir, pero no, vamos a ir un segundito, segundito, porque se aclaró el tema del dinero que se te había acusado a vos, de que te había... Sí, absolutamente. Absolutamente quedó completamente resuelto. ¿No quería dejar para que lo quiera más adelante? Daniela, no, 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 no quería que quede claro, porque yo lo dije en este programa, y te defendí, porque así fue tal cual como lo dijo la justicia. Así es. Así que bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias a vos. ¿Serás intendenta nuevamente? No sé, eso lo dice la gente, eso lo dice la gente. Pero, ¿vos quisieras? No, creo que, que por ahora no, por ahora necesito... Tenemos hasta el 19. Por ahora no. Por ahora no. Tenemos un tiempito más para seguir pensando. Por ahora no.